Una vez ya, que sin respetar, tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello, morderte hasta hacerte llorar, que la apuye tu espalda y me digas que ya, que te dele hasta la mano. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, aquí, ¿a dónde vas? A llevar un folleto y a usted, ¿a dónde vas? Aquí, estamos aquí, dando vueltas. ¿Vas a volver? Voy a volver. Ok, te vemos en un ratito. ¿A dónde vamos? ¿A ratillo? Mi cuerpo se quema de tanta pasión, que corre en mi mente la imaginación. Ahorita te he dado que el diario no se fue, pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho, En tu espalda y de pronto sé, que grites mi nombre una vez y otra vez. Llevarme a tus labios, de mis pies a mi cara, de ponerte en el medio y me des una manera distinta de querer ponerte la mano. ¿Dónde sabes quién? Seré una herencia, que sin respetar, tomaré tu cintura y te daré por mi detrás de tu cuello, Morderte hasta hacerte llorar, que me puñes mi espalda y me digas que ya, Que te den hasta el alma y no puedes más, que te has dado un video a mi celular. Voy a comprar las coronas. No, no, no. No, no, no. A ver, está bien, vamos. Parabacoa, República Dominicana. Un paraíso aquí. Presidente, déjame la toma Sí, cerveza preciente Vito a viernes, tu cumpleaños, mi niño adorado ¿Qué vas a pedir? Es tu sexto aniversario, ya has imaginado Me puedes decir, tal vez será un juego de video Tal vez quizás por europeo Puedes pedir lo que te imaginas Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo que te puse en el suelo Que no se te olvidé Y aquel pedestal donde estamos ya se derrumbó Ah, 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 ah El resto de la part El resto de la part Gracias por ver el video.